Más información www.mesmerism.info 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 Se siente bien cabrón pero cuando te agajas y te vas a la poma Te voy a matar Me voy a hacer pipi por estar me guiando Te voy a matar Te voy a matar Es muy bonita la vestido pero te voy a matar Te voy a matar Me voy a matar encima Tú ok, lo que no me gusta es cuando te agajas para abajo que le da la vuelta No, eso no te baja, eso es gravedad Sí, por eso la verdad, eso es lo que no me gustó Pero cuando vas subiendo está chido Eso es lo que a mí no me gusta, la vestido Ay, ha, ha, ha Yo, 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 yo Gracias.